¡Buenos días! Ya estamos a 6, ¿verdad? Sí, 6, son las 10 de la noche ¿Qué? 10 de la mañana, ya Mira, es muy temprano, ya yo no conecto mis neuronas, no conecto Me desperté como las 8 de la mañana, solo que me puse a hacer otras cosas Antes de empezar el vlog Iba a empezar el vlog en la sala, pero producción se quedó dormida en el sofá y está roncando Así que me vine a la cocina a terminar el vlog Me arreglé las cejas, que las tenía peludas, o sea, me las arregla así Yo misma me hago todo Y voy a ver si más tarde yo misma me despinto y me arreglo las uñas Porque las tengo, las tengo horribles Bueno, en general nunca he ido a un lugar de uñas o un lugar de cejas a que me hagan las cosas O sea, desde nunca Siempre he hecho yo todas esas cosas No sé, es que me da pereza ir a perder mi tiempo dos, tres horas a que te hagan una vaina y de repente no te guste Prefiero que si la cago, mira La cago yo Yo tengo toda la responsabilidad respecto de cómo quede Pero bueno Voy a comer un cambur de desayuno Y me voy a calmar Me voy a calmar porque me pongo agresiva Ah, por cierto, y hablando de problemas de cosas de envío Ustedes se acuerdan que uno de los primeros vlogs Yo les comenté que tuve un problema con una compra de Amazon Que pasó la compra de Amazon Pero a Amazon no le llegó la autorización O sea, y el banco decía que no tenía esa plata porque esa plata la tenía Amazon Y Amazon decía que esa plata la tenía el banco Y yo no tenía mi plata Y no sabía dónde estaba mi plata Me llegó un correo hoy diciéndome que ya se resolvió la huevada Ya me regresan la plata en ocho días a diez O sea, es decir que igual Mi vecino está haciendo ruido Igual no tengo ese pedido Esa cosa no la voy a poder comprar Historias de mi vida En fin No digo más nada Han dicho si nadie, pero por qué no compras con la tarjeta Tengo cara de que tengo tarjeta de crédito Tengo cara de que tengo tarjeta de crédito El banco no me quiere fiar ni un dólar Nunca me van a oficiar nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Llegó el último paquete de H&R Ay, ya se me hizo este tío Bueno Vámonos Buenas Es otro señor el que me viene a buscar Sin ahí rincón Un poquito Gracias Hasta luego Hasta luego Ahora sí Vamos a abrir el último paquete de H&R Y espero que mi vecino me deje porque están haciendo ruido todo el día Nuevamente este paquete se pasó por 246 gramos Quiero aclarar que en este video no voy a echar todo el cuento de DHL Voy a hacer un video fuera de los vlogs diarios Para contar toda esta tragedia que me ha sucedido Lo que sí les quería decir Es que este paquete en impuestos pagué 155 dólares Cuando en el anterior pagué 88 y en el anterior a ese 75 ¿Por qué? No lo sé Pero eso lo vamos a ver en otro video No me quiero molestar Es muy importante también que ustedes me ayuden en el momento que yo haga Los videos de TikTok o los Reels que hago para Shane De estos paquetes que me ayuden a publicar, a comentar, a darle like Porque vamos a tener Vamos a intentar que Shane me ayude a responder por todos estos gastos Que ascienden a más de 400 dólares Claro que sí De todos estos paquetes Pero obviamente pues Shane tiene que ver que la gente interactúa con mi contenido Otra vez viene el... Yo ni me acuerdo que hay aquí Ok, sí Listo Esto lo pedí para ir al Cajas, a Cuenca Y obviamente llega tarde Son... Pero fíjate que estaba abierto Mira, ¿eh? Por lo menos este estaba abierto Hay que ver si todo lo demás estaba abierto, ¿no? Primer paquete Eran unos monos... ¿Esto cómo se le dice acá? Calentadores Con fibra polar por dentro Para el frío Café Beige Y gris Solo quiero uno Venga, venga, lleve, lleve Después decido con cuál me quedo Porque no necesitamos tantos calentadores O sea... Me disculparán por el ruido del vecino Vamos a omitir Siguiente La super alfombra Que cualquiera decía que esta alfombra era pesada y grandísima Esta era toda la huevada Que tú decías que esto probablemente era lo que pesaba Y eso es todo O sea, está bonita Pero tampoco es que es súper pesada Ni nada O sea, esto pesa 4 kilos igual Siguiente paquete Esto es una cartera A la otra cartera Ay, es muy grande también Está chévere Una cartera de 150 dólares Ay, Diosito Siguiente paquete Una funda para el cojín Este cojín ya está feo Y le quería ponerse Un bello top fucsia De 150 dólares Ya, lo siento No supero lo que cuesta todo Esto de acá Esto sí me emociona tener Es una cobija Tejida Es súper parecida a la que tenemos en el sofá Esta la puedes poner en el sofá O la puedes utilizar para hacer fotos de bebés Que es más o menos para lo que quiero Y si de repente quiero cambiarla de sofá Tengo una del sofá que es azul Esta es blanca Uy, si me pongo a ver como que combinan con los calentadores, ¿no? Son camisitas para andar en la casa Beige Dios mío, ¿qué me escribe tanto? Gris Y negra Penúltimo paquete El color favorito de producción O sea, producción ama este color Lo adora Dice que es el mejor color del mundo Una camisa Un rosado discreto Y último Un par de zapatos Para trabajar Son unos zapaticos Se llaman mulets Así me quedan Son 38 Sí Perfectos Eso fue todo, amigos No hay más nada divertido Ya está pelada Solo, por favor, recen por mí De que Shane me pueda colaborar Con parte de los gastos de estos paquetes Y recuerden, chicos Que cuando haga contenido de Shane Ayúdenme comentando Dándole like Compartiéndolo Para que me ayuden a pagar Porque esto fue una locura Y en unos próximos días Les voy a explicar Absolutamente todo Acerca de lo que pasó con estos paquetes Bueno Así quedó mi sala Después de todo el desastre Voy a recoger todo esto My parents are both liars I got gifts But one subscribers Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stockings filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas Ahora sí Ya está arregladita Toda la sala Deje aquí los paquetes Para terminar de hacer después los videos Y así quedó Ya te calmaste Gracias O sea cualquiera piensa Que mi vecino está construyendo una casa No Es una puta terraza Que yo no sé Que tanta huevada le hacen a la terraza Pero estamos todo el día Con ese bullicio Estoy seleccionando las fotitos del concierto Aquí tengo un par Como que estoy viendo De todos los ángulos Que hice Cuál fue la que más me gustó Hice como 1600 fotos Entonces estoy como que poco a poco Viendo cuáles son las mejores Para descartarlas Porque hago muchas fotos en ráfaga Para ver cuál es La que queda en el momento exacto Pero me está oliendo lo que el vecino Con ese taladradera Ahorita paró Pero hace rato Entonces siento que no puedo hablar mucho con ustedes Porque están Ahí está otra vez Lo odio Son las 5 y media de la tarde Y estoy editando el vlog Que se debería subir hoy Que para ustedes fue ayer Pero mi computadora está intensa O sea Se está quedando muy pegada Ya está muy viejita Ya necesita Ya le urge un cambio Y por supuesto que sí Está tardando tanto Que a la vez que estoy editando Y que la computadora se queda pegada Juego Among Us No sé Hay gente que ya no juega este juego Pero yo soy fan Soy re fan O sea como nivel 95 Una cosa así Entonces mientras se carga esta vaina Para poder trabajar Juego al mismo tiempo Eso se llama multitasking Producción me dice Vamos a pasear un ratito ¿De dónde terminamos? En el supermercado otra vez Porque ayer no encontramos Todas las cosas Y vinimos a otro supermercado Para terminar la compra Vida adulto Qué emocionante Este es el acondicionador Que yo uso Y la mascarilla Pero creo que voy a comprar Esta de Coco Para probar Y este turno Uno se siente como raro Estamos buscando Lentes para producción Y creo que estos son los elegidos Te resaltan los ojos De kids Esta es mi sección Ahí parece Clark Kent Motopapi Son ya como las 9 y media de la noche Y quiero aprovechar Esta calma Este silencio Que hay en mi casa Porque en la mañana No podía concentrarme bien Por el ruido del vecino Que me voy a sentar A colorizar Todas las fotos Del concierto Y las voy a terminar O por lo menos Colorizar todas hoy Y ya mañana Las paso a Photoshop Porque siento Inspiración del silencio Les voy a mostrar Recién estoy empezando Pero Y aquí ya está colorizada Y así estaba Y así estaba antes Estoy dando aquí un toque Interesante Ahí voy Tengo como 80 y pico Que tengo que colorizar Así que Yo me voy a quedar De largo trabajando Y voy a dejar Este vlog Hasta este momento Les mando un beso Enorme Suscríbanse Denle like Compartan este video Con todos sus amigos Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana